¿Qué está pasando, Illaz? ¿Cómo lo permití? Podría serlo. Nurán, Nurán amiga, dime qué es todo esto. ¿Por qué está aquí toda esta gente? ¿Por qué está aquí la policía? Investigen en cada rincón. Ismael, ¿qué está pasando? Los perros ya encontraron algo. Llama a los excavadores. ¡Ando, basta, basta! No hay nada que revisar, no lo hagan, por favor. ¡Ya basta, por favor! ¡No sigan, desgraciados! ¡Nos están humillando con esto! ¡Ya detenlo, Ismael! ¡Ahora eres un desgraciado! ¿Quién se robó mi vida? Hoy, al término de escape perfecto famosos, en el 10, el canal uruguayo.